Copadísimos Mi papá come la milanesa, sa, sa Con tomate y mucha mayonesa, sa, sa Tengo un helado de trambué Me lo tomo arriba de la mesa Mi hermanito usa un chupé Y mi abuelo ya perdió los diens Mi papá come la milanesa Con tomate y mucha mayonesa Tengo un helado de trambué Me lo tomo arriba de la mesa Mi hermanito usa un chupé Y mi abuelo ya perdió los diens Mi papá come la milanesa Con tomate y mucha mayonesa Con tomate y mucha mayonesa